Bueno, buenos días a todos, gracias por estar. Bueno, en víspera de las fiestas, hoy la cooperadora va a hacer otro regalito, que son los carros para la limpieza, para que las chicas trabajen en forma mejor, más tranquilas, más modernizadas. Y bueno, son tres carros, los señaladores de piso, y el aparatito este que va a ser para quirófano. Exclusivamente. Así que bueno, por este año creo que ya damos finalizado las cosas que ha comprado la cooperadora. Seguiremos trabajando. Así que a todos muchísimas gracias, a la comunidad muchas gracias por colaborar, a ustedes todos también por estar siempre presentes. Deseándoles a todos que pasen muy felices fiestas, y nos veremos el año que viene. En realidad esto, nosotros estamos trabajando con los comités de docencia e investigación, y el comité de infectología, que están a cargo de la doctora Mirna Rebotaro, y el doctor Lucas Ale, respectivamente. Bueno, comenzamos a trabajar y haciendo evaluaciones y demás, de algunas de las cosas que podríamos mejorar para el hospital, y más que nada para brindarle a la gente que trabaja mejores condiciones. Creo que es lo que buscamos siempre. Entonces, bueno, una de las cosas era que parece chiquito, pero bueno, forma parte de un conjunto de mejoras que estamos implementando en el hospital. En este caso, se le pidió a la cooperadora la colaboración de, bueno, estos móviles en realidad, y como siempre y con muy buena predisposición, comenzaron a averiguar y demás, se movilizaron y lograron conseguir adquirirlos. Uno va a estar destinado al área de quirófano y de terapia intensiva, y los otros son para el aseo de todo el hospital. Bueno, muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente de la cooperadora y también a la gente del comité, de los dos comités que están trabajando en el hospital, que son los que están ayudándonos también en todo este proceso de cambio. Le queremos agradecer a los vendedores de rifa, como también a todos los compradores. Nos quedan algunos numeritos y por eso le pedimos que, por favor, quienes no han adquirido, que lo hagan cuanto antes, porque con adquisición podemos lograr que el hospital tenga mayores beneficios.